Parece que dentro de Sálvame hay vacas sagradas a las que es mejor no enojar. Y si no que le pregunten a la colaboradora valenciana que vio peligrar su puesto de trabajo por osar retarle. Ha tenido muchas malas pero desde luego no se puede decir que Lidia Lozano lleve unas tardes buenas en Sálvame. Y es que tras hablar durante un vídeo sobre una información de Ana María Aldón, Kiko Hernández lo sacó en directo y esto hizo que estallara todo en plato. La periodista fue grabada durante ocho minutos en la publicidad por el programa al hablar de todo esto y Jorge Javier Vázquez destapó ya de paso a Carmen Alcaide. En esa grabación Kiko Sales mencionado por parte de Carmen y califica tu actitud de muy sucia. Kiko Hernández pone contra las cuerdas a Carmen Alcaide, algo que enfadó tremendamente a Hernández y le hizo brotar, ¿has dicho eso? ¿Y qué has hecho tú toda la vida? Bonita, dímelo. Hablar por detrás, si no quieres venir a este programa que lleva inventado hace trece años, si no te gusta te vas a otro programa, le espetó invitando a Alcaide a dejar su puesto de trabajo. El colaborador desveló lo que pasó durante una noche en la que coincidieron Lidia Lozano, Carmen Alcaide y él en una cena, no dejaron títere con cabeza. Esto sí que es sucio, pero te lo mereces. Sucio podía haber sido esa noche con lo que escuché. Lidia Quiso calmar los ánimos y quitar hierro al asunto y ambos acabaron teniendo otro encontronazo en directo.